Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Enríquez y me da muchísimo gusto poder saludarle e informarle acerca del pronóstico del estado del tiempo. Y en estos momentos le presento una imagen en vivo desde el Cerro del Indio, en donde podemos apreciar parte de nuestra ciudad y el paso Texas. Ahora pasemos a conocer nuestras condiciones actuales y en estos momentos tendremos un 40% aún de probabilidad de precipitaciones con una temperatura máxima de 12 grados centígrados y la mínima que estaremos alcanzando las primeras horas de la madrugada será de 5 grados centígrados, la temperatura en estos momentos es de 8 grados centígrados, 46 grados en la escala Fahrenheit, los vientos se mantienen leves entre 10 y 12 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 76%. Ahora le hablo más a detalle sobre estas condiciones en nuestra imagen satelital, en donde para el día de hoy tendremos la entrada de un nuevo frente frío, el número 28, este asociado a la séptima tormenta invernal, nos estarán dejando descenso en las temperaturas para estos próximos días, probabilidad de lluvias y agua nieve para gran parte de lo que es el territorio nacional para que tome sus debidas precauciones y se abrigue muy bien antes de salir de casa para evitar enfermedades o cambios bruscos de temperatura que se podrían estar presentando. Pero le hablo más a detalle sobre estas condiciones en nuestro pronóstico extendido para nuestros próximos días y para el día de mañana aún tendremos probabilidad de precipitaciones, la temperatura máxima será de 13 grados centígrados, mínima alcanzando 3 grados centígrados y vientos de 14 kilómetros por hora. Para el día miércoles mitad de semana tendremos una temperatura máxima de 15 y mínima de 1 grado centígrado, con vientos ya un poco leves de 8 kilómetros por hora. Y para el día jueves tendremos una temperatura máxima de 17, mínima de 4 y vientos de 16 kilómetros por hora. Así las condiciones y el tiempo para estos próximos días para que tomen sus debidas precauciones. Esto ha sido todo por mi parte, que tenga una excelente tarde.